El estado de Chihuahua es uno de los mayores productores de nuez en México. Aquí estamos el 29 de septiembre y vemos que algunas variedades de nuez, de nogales, ya están por abrir. Ahora para la primera quincena de octubre ya tendremos el inicio de las cosechas. Vemos que esta huerta está muy bien cargada. Aquí las técnicas, el trabajo, las podas, la formación. Aquí vemos las ramillas exactamente del año, este año precisamente están produciendo bastante nuez, ¿verdad? Entonces esperemos que se prepare para el siguiente año y tengamos muy buena polinización y tengamos bastante producción. Como decíamos es muy importante el manejo técnico desde la poda, la apertura, el checar que tenga suficiente espacio, luz para la fotosíntesis y también tener bastante cuidado en el manejo de los riegos, aplicarlos en forma adecuada, en forma oportuna y esperemos que en Chihuahua tengamos bastante producción de nuez. Barstón, huichita, son algunas de las variedades que se cosechan en el sur del estado de Chihuahua. Barstón, huichita, son las cuoplas, y esa muñeca. Barstón, puします. Barstón, puficial, 2,0, Y, por favor, Barán, puficial, Barán. Barán, puficial, Barán, puficial,